Una nueva versión de los lineamientos de esta octava ronda de consejos de salarios, además se extendió el seguro de paro parcial, se crearon beneficios para las recontrataciones, esto era uno de los reclamos que venía haciendo el PIT-CNT, y vamos a hablar de estos temas con el Director Nacional de Trabajo, Federico Daverede, buenos días, gracias por venir. Buen día, Nole, buen día a todos, gracias por la invitación. Así que estamos a disposición y a la orden para conversar de estos temas que hace ya mes y pico, dos que lo venimos conversando con todos, y que es de interés de todos, por supuesto. Y que a veces además puede haber un entrevistado en esta octava ronda de salarios, entonces lo que se trabaja es para el año que viene, lo que empieza ahora en junio en realidad es lo que ya se había arreglado con el gobierno anterior. Bueno, a ver, aclaremos bien la situación. Esto, el principio de la negociación empezó con algo que ya estaba laudado, digamos que es al 30 de junio de este año van a terminar, terminan más o menos unos, un poquito más de 150 convenios salariales que vencen el 30 de junio. Y eso tiene, por lo que ya está acordado, un correctivo por inflación que es lo que se va a otorgar. Y es un promedio, va entre un 1 y un 5%, según el convenio, pero promedialmente va a estar en un 3,5%. Eso es lo que a partir del 30 de junio se va a ajustar primariamente. Si tomamos la referencia de cómo venían en las rondas anteriores los ajustes salariales, al primero de julio debería haber un aumento en virtud de una nueva pauta salarial. Que en realidad ahí es cuando va a comenzar lo que nosotros llamamos el puente, este de forma excepcional, que se va a hacer por un año para que luego en julio del 2021 sí se vuelva a negociar todo tal cual venía de las rondas anteriores. Bien. Ahí es cómo empieza esta historia. Es decir, un 3,44 que es lo que ya está, o 3,5 que es lo que ya estaba pautado, y luego se empieza a transcurrir el puente que en enero, el primero de enero, va a tener un aumento nominal de un 3% y al 30 de junio del 2021 va a tener una fórmula de ajuste que va a ser IPC menos PBI menos el aumento nominal del 3% en enero, y eso va a dar otro ajuste. Es decir, tenemos una inflación de 8% a esa altura del año que viene, y hubo una caída de 3% del producto, y ya le diste 3% en enero, entonces ahí les correspondería un 2% más, digamos. Exacto. Esa sería la fórmula de ajustes. Exacto. Eso puede ser equilibrado en algunos sectores, pero puede tener en algunos sectores injusticia para los trabajadores y en otras dificultades para los empresarios, ¿no? Es cierto, creo decirte una salvedad antes, que es que para los salarios más sumergidos, que lo establecimos en 22.565 pesos, va a haber ese primero de enero, va a haber un 1% de aumento más, que no será descontable de esa fórmula. Así que es un 4 en enero que después no se baja. Exacto, que después no se baja. Quiere decir que en la ecuación que tú formulabas, en vez de un 2, se va a tener un 3. ¿Eso no estaba en la fórmula original? ¿Lo agregaron a partir de la propuesta del PIT-CNT? Eso lo fuimos agregando a partir de la propuesta del PIT-CNT, de las últimas que presentó. No lo había presentado así, tal cual. Lo ajustamos un poco y fue la propuesta definitiva que presentó el Ministerio de Trabajo. Bueno, pero te decía que con este condimento del extra para los salarios más bajos, igual esto puede generar injusticia en algunos casos de trabajadores a los sectores que les vaya mejor y a su vez dificultades para las empresas de los sectores que les vaya peor. Va a haber claramente sectores en este año como el agro, a los que sin irles tan bien como podría irles porque el mundo igual no está comprando lo que compraba, les va a ir mejor. Y otros como el turismo, a los que para que les vaya bien vamos a tener que esperar un rato largo, ¿no? Sí, eso es verdad. Dos apreciaciones. Primero, para los sectores que realmente están en crisis, en una crisis profunda que se vieron realmente golpeados y afectados por esta pandemia del COVID-19, que en realidad todos se vieron afectados. La realidad es muy difícil de haber salvado algún sector. Pero lo que realmente están afectados, otra de las propuestas que se hizo fue que ese aumento nominal que se va a dar el 3 de enero se pueda correr para el 1 de abril del 2021. Quiere decir que si realmente el sector está en problemas, ese aumento que se iba a dar en enero se va a pasar para abril. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, lo medimos en función de la cantidad de cotizantes que tenga. Y tomamos un parámetro anual que va de noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Quiere decir que si a noviembre del 2020 esas empresas o esos sectores de actividad tuvieron una caída de los cotizantes mayor al 10%, en realidad entonces el ajuste no lo va a dar en enero, sino que lo va a posponer para abril. Y eso se pensó también un poco pensando en la actividad turística, ¿no? Que es cierto, también estamos atados a la eventualidad o la suerte de nuestros vecinos, del turismo internacional, etcétera, etcétera. Sí, de lo que pase. De lo que pase, es cierto. Así que bueno, esa es otra de las cosas que se... Otra de las medidas que se tomó. Y es cierto también que algunos se pueden ver perjudicados y hay otros que en realidad se pueden ver beneficiados. Pero había que tomar algunos parámetros objetivos, que fue lo que se tomó luego de varias discusiones con los actores sociales y el Ministerio de Economía, por supuesto. ¿Y ahora cómo sigue entonces? Bueno, ahora tenemos una nueva instancia que va a ser el próximo lunes, en donde las partes, tanto las cámaras empresariales como el PIT-CNT, se llevó ya a los lineamientos definitivos. Y bueno, estaremos a ver si hay algún pequeño retoque de escritura de letra o algo conceptual que se pueda agregar, pero estas son las pautas prácticamente definitivas que van a quedar. Y bueno, ahí el Consejo Superior Tripartito labrará un acto en definitiva que la idea es que luego las 24 mesas de los consejos salarios la puedan refrender cada uno en su ámbito. ¿Y esperan que eso ocurra en principio, por lo que han conversado con las partes? ¿Creen que puede haber algún sector que haya más resistencia? Esa posibilidad puede estar... Nosotros lo que tomamos y la precaución fue de conversarlo mucho tanto con el PIT-CNT como con las cámaras empresariales. Y de ambos fuimos tomando algunas sugerencias como para llegar a este producto final. Esto no fue que se armó entre el Ministerio de Trabajo y Economía, vino el hijo de estas son las pautas, sino que esta, si no recuerdo mal, la del lunes que viene va a ser quizás la cuarta sesión del Consejo Superior Tripartito con respecto a este tema. Y otra cosa que quería decir es que hay tres sectores que por la incidencia que tiene el Estado vamos a sugerir que tenga un tratamiento diferencial, que es la construcción, la salud y la parte del transporte. Eso porque existen subsidios, subvenciones y hay que manejarlo de otra manera. Me puedo pensar un poco en el transporte de pasajeros donde el Estado tiene su injerencia en cuanto a los fondos que aporta o el tema de la salud con el tema de las cápitas. Entonces eso ahí hay que ver otras paramétricas de ajuste que exceden un poco a este formato. A la negociación. ¿Y eso se va a negociar aparte? Eso es lo que estamos sugiriendo de parte del Consejo Superior y de otro partito que las mesas lo negocien aparte. Exacto. Bien, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que se va una caída del PBI y del salario y tiene que quedar claro cuando crezca el producto cómo se recupera ese salario y en qué tiempo. ¿Están definidos esos criterios? Lo que está definido es cuando empieza la recuperación del salario real. Porque ese es un compromiso que está, es cierto. Es un compromiso del gobierno de que no haya pérdida del salario real. Y la recuperación se va a dar y está establecido así en las pautas a partir del 1 de enero del 2022. En la medida que los indicadores de crecimiento empiecen a dar que el país está creciendo, el PBI está creciendo, se empezarán a hacer esos ajustes que en realidad quedaron en la cuenta de posiblemente o eventualmente esa pérdida del salario real que haya existido en este momento. En fin, ahí se emparejan las cuentas, digamos, con el salario real. Ahí se empezarían a emparejar las cuentas. ¿Por qué lo digo? Porque los indicadores de crecimiento en septiembre podemos, septiembre, octubre, podemos tener algún indicador de que el PBI está creciendo y en enero se podrá dar algo de lo que se perdió, pero cuando estén definitivamente los números que puede ser por marzo, quizás ahí o en el ajuste de junio o julio se podrá dar lo que falte de... Ya el complemento, esa es una pregunta importante. Donde vos decías, empezarían a... ¿Para julio de 2022 se habría recuperado todo el salario real perdido de la pandemia en adelante? Bueno, ahí estamos atados a lo que deje crecer el PBI ahora. En 2021. Claro. Y lo que crezca... El rebote. El rebote en el 2020, la caída del PBI en el 2020 y lo que crezca en el 2020. Va a depender un poco de eso. Es la intención, digamos, pero no el compromiso, que para junio de 2022 el salario real va a ser el mismo que antes. Entonces, el compromiso está en que en la medida de que el PBI empieza a crecer, la recuperación del salario real está. Tiene que acompañar al PBI. A partir del primero de enero del 2022. Cambio un poco el tema. Cuando en los primeros días de la pandemia, cuando algunos pedían cuarentena general, desde el lado que no la querían, decían, bueno, tenemos una cantidad de gente que necesita ganarse el PAN, que no puede ir al seguro de paro. Y volvió la cifra de informalidad, que nunca estuvo oculta, pero como que no la veíamos. Y era como un 20 y pico por ciento. 25. 25 por ciento. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado? Supongo que sí. ¿O no? No sé. ¿En cuánto estamos? ¿Qué se está haciendo con eso? Era poca comparado con otros países latinoamericanos, pero no es tan poca cuando uno ve el mercado laboral y la consecuencia que puede tener cuando hay una crisis, por ejemplo. Claro, a ver, la pandemia nos corrió un poco el velo y nos bajó un poco a la realidad. Y ahí se dejaron entrever toda esa cantidad de personas que están en el informalismo. Hay muchas personas que, la verdad, es como decía el Presidente de la República, mucha gente que salía día a día a ganarse el PAN y que aún en esta pandemia, por más que se hayan recluido o hayan tomado las medidas, luego lentamente muchos seguramente hayan vuelto a la actividad. Es cierto que como son personas que están en el informalismo, a veces es difícil medirla, y más en este periodo de corto tiempo. El foco del Poder Ejecutivo, hoy por hoy, está, sin desatender eso, está, por supuesto, en las personas que están en el seguro de desempleo, en cómo se vuelve a empleo, en cómo se cuida el empleo, en cómo se generan los puestos de trabajo, etc. Y, por supuesto, en atacar ese informalismo que tiene que volverse una actividad formal. Porque por más que el informalismo para el trabajador en el corto tiempo pueda tener cierto beneficio, porque cobra y con eso vive, en realidad cuando tenemos crisis como esta, queda el desamparo de todo sistema de seguridad social. Y ahí las consecuencias empiezan a ser muy profundas en cualquier tipo de sociedad. Por eso es una de las cosas que hay que atacar profundamente. Y creo que tiene que ser un tema de esa comisión de expertos que se genere a partir del análisis de la seguridad social. De empezar a contemplar todo esto. Y no solo de los informales, sino de todas aquellas personas que estando en la formalidad aún quedaron sin cobertura de la seguridad social. Empresas unipersonales, profesionales, monotributistas. Vino la pandemia y nos enteramos que todas esas personas quedaron sin cobertura social. Es cierto, el gobierno luego, por otras vías, trató de contemplar por lo menos a los mayores colectivos o al tener alcance a la mayor cantidad de gente posible para darle cierta contención. Federico, recién hablabas de la reactivación y la recuperación del empleo. ¿Ya se sabe cuándo se va a poner en práctica esta medida que anunció la cartera respecto a este incentivo de 5.000 pesos para todos aquellos que contraten nuevo personal o reintegren personal en seguro de desempleo? Ese incentivo se va a empezar a instrumentar a partir de julio. A partir de julio, todas aquellas empresas... Cuando lo anunciaron no estaba la fecha definida. La idea es que empieza a partir de julio a instrumentarse. Ahí tenemos un tema de reglamentación, que es lo que tenemos que bajarlo a tierra. ¿Cuál va a ser el mecanismo de que se van a reintegrar esos 5.000 pesos? Pero la idea es que sea a partir de julio, por tres meses, con una aclaración. No quiere decir que sea julio, agosto y septiembre. Sino que vamos a... Esto es un proceso de reactivación. Quiere decir que si una empresa retoma en agosto, aparte de sus trabajadores, y otros en septiembre, a partir de ahí se le computan los tres meses. Quiere decir... No es que lo tenés usar ahora, sino que lo podés usar cuando vos abras, digamos. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Hasta septiembre. O sea, si abrís en octubre, ya no contás con ese beneficio. Exacto. Pero si lo abrís en septiembre, tenés octubre, noviembre y diciembre, quizás. Perfecto. Está bien. ¿Y qué alcance tienen? Ese beneficio son para todas las empresas. Para todas. Ahí no hay topes de mi pyme, ni empresa grande, ni mediana, ni chicas. Son para todas las empresas. Que incorporen trabajadores que están en el seguro o retomen nuevos, se les va a aplicar este beneficio. Y eso es una medida fuerte de estímulo a recuperar los puestos de trabajo. ¿Tienen algún número, algún indicador de lo que está pasando con eso? Escuchaba a Odicio del BPS ayer hablar de que estaban bajando un poco los seguros de desempleo. Pero hablaba de una baja de 10 o 15% cuando se habían multiplicado, no sé, por 5 o por 4. Tengo ese dato, también lo escuché del presidente del BPS a Odicio, que estaba en ese número entre la ley y el 15%. Habría que esperar ahora que cierren los números de junio, porque ahora en junio me parece que fue cuando se empezó a reactivar un poco más aún la economía. La educación también. Y ahí se puso lentamente, para continuamente se fue poniendo en marcha varias cosas. El comercio, ¿no? Porque el comercio a veces no tomamos la dimensión de lo que implica en cuanto al punto de vista de las fuentes laborales, ¿no? Pero son decenas, decenas de miles de personas, uno de los sectores más intensos en mano de obra del país. Lo que mueve mano de obra y lo que mueve alrededor, ¿no? Claro, porque el transporte, los proveedores. Servicios paralelos. Servicios paralelos, limpieza, tal cual. Bien. Federico, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto, gracias por la invitación y estamos a las órdenes. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.